A lo largo de este año legislativo, en el cual he tenido la deferencia de presidir la mesa directiva, he sido tolerante, he sido paciente, he sido respetuosa, he sido institucional y siempre me he conducido con formalidad hacia todas y hacia todos. Pero lo que hoy sucedió no se debe repetir. No solo es una falta de respeto a la presidencia del Senado, sino que también es una falta de respeto a mi persona, además de poner en riesgo de contagio a los integrantes de la mesa directiva. Es la segunda vez que he recibido agresiones por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Lo que ofrezco es lo que pido, respeto y no violencia. Esto no debe volver a suceder.